hola y bienvenidos a un nuevo video de reacción en el video de hoy día voy a estar reaccionando a jikob bueno yo cacho que no voy a seguir siendo los demás vídeos que voy a estar reaccionando a jikob porque ustedes ya van a saber que voy a estar reaccionando a jikob y bueno el video que hoy día voy a estar reaccionando es cuando el jikob es esa pareja así que nada el vídeo como siempre va a estar abajo en la descripción por si lo quieren ver solitos y solitas sin a yo y nada empezamos con esa reacción no sé quién me dijo que reaccionara este vídeo pero bueno gracias a la persona que de hecho mejor está el link del vídeo hay otra una cosa antes de empezar quiero que por ejemplo si quieren que reaccione un vídeo que me dejen por ejemplo el link el enlace del vídeo que quieren que reaccione para no estar buscando lo que me da mucha paja y bueno eso así que nada empezamos con la reacción al vídeo de cuando el jikob es esa pareja así que nada nos ponemos con los audífonos y estamos vamos el volumen por favor hay alcanza de leer filo ven esa pareja está parecen que están pegados con un chicle ya está lo sol de arriba No, la acabó Un koala No, literal un koala, la acabó Noo Se supone que cuertear en todas partes, a ver Literalmente Ah ya, me gustan los literales Nooo, es que él estará diciendo al oído La carita le estará diciendo al oído esta noche te espera la lectura del labio Uy, como lo miramos con esa cara contacto visual, contacto visual alarma, alarma, alarma como lo mira contacto visual de nuevo buena porque se ríe, no callé contacto visual de nuevo con la pura mirada ya están hablando entre ellos ya están mirándose de nuevo esta la entiendo porque está el otro ahí están pegaditos, pegaditos ¿qué se le perdió? lo pateó o lo tocó o qué le hizo algo le hizo la cara como es un poeta es un poeta es un poeta es un poeta pero pateó que es muy fuerte es un poeta es un poeta es un poeta ahora se hace el... ¿qué está mirando? ah, el otro también, mira quieren hacer contacto visual ah ooooy están haciendo contacto piecito a piecito dieguito de la pata ahí intergazados panique diegay wey sonríe o no sonríe a ver voy a buscar dónde no sonrío bueno ooooy a mí esa sensación me da pero de todo de chuevecito maestro en crear situaciones incómodas a ver ¿qué? uuuy lo otro es como ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? ah háganse los güeyones man ¿qué hora? ¿en ellos en japan? ¿Qué pasó, güey? A ver, pensé que hay un video... Nunca sale de puta No entendí qué pasó, güey ¿Cómo describís el video de este video en general? ¿Explíquen esta situación con texto, por favor? No, que estos son Son esposos, güey Los demás seguían como ahí Eso significa que Junko realmente disfruta cuando Jimin hace esto Uy, se le paran hasta los pelos ¿Y qué hueá es un tesorante o qué? La piernita la cagó ¿Qué se sentirán? ¿Por qué tesoro número uno que él le hizo eso? No lo caché Jugueta sexual Te dejan de lado si estás con ellos, a suerte A ver Pobrecito La cara, ¿qué está tocando? No, 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 no ¿Qué te parece? No, 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 no ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Way! El contacto visual me encantó, era como... A ver, ¿cómo decir la palabra? ¡Pene... ¡No, no! No voy a decir penetración, no, por mí. Penetración visual... ¡Oh, qué atroz! No, no sé, no creo que deje esta parte aquí, me dio vergüenza. Ya, me puse roja. Bueno, eh... Contacto visual. Quedamos en contacto visual, nomás que me gustó. Y bueno, ya que reaccioné mientras veía el video, no tengo nada que decir. Así que nada, no olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que estén tanto todos los videos que vaya asumiendo. Mis redes sociales, como están... Bueno, como siempre, están abajito en la caja de la descripción por si me quieren asigir. Y nada, el video también va a estar abajito. Y nada, nos vemos en un próximo video de reacción. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No!